Bueno, muy bien, para 44 Noticias, en este marco de pandemia, charlando con amigos, en esta ocasión nos encontramos con Diego Dorregaray, desde Ecuador. Hola Diego, ¿cómo va? Buenas noches, acá andamos, gracias a Dios, todo bien, y bueno, acá estamos, para hacer la entrevista nomás. Para la gente que no se conoce, decirle un poquito quién sos. Bueno, Diego Dorregaray, hoy actualmente jugador de técnico universitario acá en Ecuador, bueno, después he jugado en otro equipo acá en Ecuador, como Guayaquil City, que son equipos de primera de acá, después he vestido la camiseta de Porto Barranca, de Atlanta, defensores, Porto Nuevo, allá en el ascenso de Argentina. Bueno, acá me encuentro. Gracias a Dios. Diego, ¿a qué edad comenzaste a jugar a la pelota? Viste que siempre de chico uno va pasando por todos los puestos, ¿no? Por el arco, por la defensa de cinco, de nueve. ¿Cómo fue tu caso? Bueno, la verdad que sí, he arrancado muy chico, creo que tenía cuatro o seis años, cuando empecé a jugar a la pelota. Ya pateaba todo lo que veía en casa, o todo lo que se veía, pateaba todo. La verdad que, bueno. Y bueno, empecé en un club de Porto Nuevo, ahí donde lo tenía atrás de casa, en un barrio, que hoy es Porto Nuevo, está jugando en la D, del fútbol y del ascenso. Bueno, me tocó jugar ahí. He debutado ahí, creo que debuté con 15 años, 16, en primera, en la D. Y bueno, así fue mi paso. Arranqué ahí. Y la verdad que, bueno, después me tocó irme para Boca, que muy chico me fui a probar. Ya, muy chico, ¿no? Tenía 17 años, creo, 16. Y bueno, me tocó ir a probarme. Y la verdad que, bueno, estuve como un año y medio ahí, creo, dos años, no me acuerdo bien. Donde, bueno, hice pre-temporada de con Boca, después, bueno, pasé con, pasé para Olimpo de Bahía Blanca, que también, esto te estoy hablando todos inferiores. Y bueno, entrené ahí, entrené con primera, entrené con Chulo Lvoira, estaba ahí, pues estaba a pedazos. Y bueno, después de ahí, perdí a mi mamá y tuve que empezar todo de vuelta, porque me tuve que, de Bahía Blanca, me tuve que volver a Campana, Buenos Aires. Donde ahí tuve que arrancar todo de vuelta, también tuve que empezar a trabajar. Volver a Porto Nuevo, donde me hicieron un lugar ahí, entrenaba y jugaba ahí. Obviamente con primera. Pero bueno, ahí estamos. Gracias a Dios y me toca estar acá. Diego, el técnico que más te marcó a lo largo de toda tu carrera, El que más me marcó, y creo que, hubieron dos, creo que en su momento fue Damián Infante, en el Sportivo Barraca, que bueno, que me fue bien ese año, y el otro que he aprendido mucho y me dejó las cosas bien en clara, fue Cabe San Ruiz, que en su momento lo tuve en Atlanta, con Leo Ramos. Era un gran equipo ese de Atlanta, ayer justamente, perdón que te haya faltado, le hice una nota a Nahuel Peralta, y le pregunté, ¿por qué ese Atlanta no pudo salir campeón? Porque era un equipazo de todas las líneas, pero de mitad de cancha en adelante, eran un equipazo. Sí, la verdad que sí, yo también hasta el día de hoy no me olvido. Bueno, el grupo que se armó, los jugadores que había, estaba Valero, estaba El Gurí, estaba Peralta, había mucha gente, mucha gente con experiencia, también muchos pibes, pero la verdad que se había armado un grupo muy bueno, y nada, siempre, digamos, ese año peleamos todo el campeonato arriba, con Morón, es mal, Morón, le ganamos Morón, le sacamos el invisto. La verdad que, bueno, son cosas que pasan en el ascenso, nos tocó ir al reducido y, bueno, perder con el, tal vez con el equipo que no, que uno no pensaba, ¿no? Que era, creo que fue, no sé, en su momento, no me acuerdo, fue el Centro Español, dependimos ahí. Pero, bueno, la verdad que son cosas que pasan. Hoy, Aplanta se encuentra casi pisando primera, porque la realidad no se sabe qué va a pasar. Pero, bueno, creo que, bueno, eso fue uno de los técnicos que más, que más me enseñaron. ¿Un socio dentro de la cancha? ¿Socio? Sí, con Leo en su momento en Aplanta me llevaba muy bien, porque éramos, éramos los dos que jugábamos ahí. La verdad, con Leo era en su momento. Después, después otro, en Esportivo Barraca, Miller Murillo, el colombiano, que ahora está, creo que, en un equipo de la C, no sé si están, y tu Zangobo, la verdad que no sé dónde está ahora, en este momento, que me va a matar en negro si no me acuerdo dónde estoy. Pero, pero sí. ¿Un sueño pendiente que tengas dentro del fútbol? ¿Un sueño pendiente? Y uno sueña siempre con ganar algo grande, ¿no? En mi caso, es jugar una Libertadores y ganarla. Y después sueño, otro sueño, es tratar de llegar a jugar en Europa. Uno siempre aspira a esas cosas. La verdad que uno no tiene que dejar de lado esas cosas, porque, bueno, el soñar hace bien también. Y creo que es un objetivo y un incentivo para poder seguir también. La verdad que son esas dos cosas que tengo que cumplir. ¿De qué te privaste, chico, por el fútbol? ¿Y en algún momento pensaste en dejar de jugar al fútbol? ¿De qué me privé? Me privé de muchas cosas. De salir con amigos, de salir a bailar, de quedarte en tu casa cuando había una fiesta, de cumpleaños, de cumpleaños de mis familiares. De muchas cosas, ¿viste? Que uno deja de lado por este por este deporte te lleva a eso también. La verdad que muchas cosas. Y después la otra pregunta, ¿cuál era? Si en algún momento pensaste en dejar de jugar al fútbol con respecto a lo que me contabas hace un rato del fallecimiento de tu mamá. Sí, sí, bueno. Sí, se me por momento pensaba, se me se me pasaba por la cabeza, pero yo tenía muy claro también era en ese momento que uno está mal era mitad de mitad, ¿viste? Porque uno quería dejar trabajar, ayudar a mi familia y el otro y el objetivo era el otro que era seguir por más que que se pongan cosas en el camino y que hayan pasado cosas, el objetivo era mío era vivir del fútbol y nada, y tener en claro el objetivo que uno quería, ¿no? un referente en tu puesto hoy referente miro mucho a Zlatan lo miro mucho creo que es una bestia creo que no es por hacerme comparar pero creo que tiene el mismo aporte que yo es grandote y la verdad que siempre trato de mirarlo a él fue otro otro que mire en su momento cuando era chico viste uno también miraba en Palermo pero no, creo que Zlatan es uno de los que más miro la verdad que hay que aprender de la gente que ya tiene su carrera y es un grande ¿Una liga en la que digas mi juego se puede adecuar bien? Mi juego una acá en Ecuador y otra puede ser México te ves ahí tirando paredes con Leo ojalá Dios quiero uno nunca sabe si Leo es una fiera la verdad que Leo es una fiera además de jugar al fútbol ¿practicás otro deporte? no otro deporte no hago no, no hago otro deporte me gusta andar con los caballos ese es mi otro deporte está bien es un lindo hobby ¿patear el primero o el quinto de los penales? me gustaría más el último me gustaría más el último para ser para ser protagonista pero sí me gustaría más me gusta me gusta la responsabilidad llevarte todos los flashes si me toca estar en el último bienvenido sea y en el primero también en el primero muy difícil ojo fuerte al medio ¿no? fuerte al medio fuerte al ángulo para colocar el compañero que más te sorprendió por las cualidades que tenía el que más me sorprendió es un chiquitito que ahora está jugando con nosotros que es colombiano es chiquitito es mosquera y tiene tiene una facilidad digamos para pasarse dos o tres y es más los que ve es chiquitito lo quería chocar y rebotar y rebotar de una manera que no sé dónde saca fuerza ese enano me sorprende y creo que lo ha demostrado el poco tiempo que tuvo que tiene eso me sorprendió como jugador habitualmente siempre es al revés ¿no? el que lo más feticito son los que rebotan o huelan más en este caso al revés sí bueno es uno de los que más me presionó porque me presionó porque bueno aparte hizo un golazo acá en el fútbol ecuatoriano cuando se pasó creo que arrancó en mitad de cancha se pasó creo que a cinco y se la picó al arquero una facilidad fue increíble ¿cómo se vive el fútbol en Ecuador? ¿es complicado? ¿los hinchas son más eufóricos que acá? no como en Argentina creo que no va a haber nada la gente como en Argentina no va a haber en Argentina vos perdés un partido y agarrate como como te pueden llegar a estar esperando afuera del estadio o como te puede pasar algo creo que acá es más tranquilo en ese sentido la gente puede ser un poquito más educada pero la verdad que no acá es otra cosa acá por lo menos perdés y sabés que bueno la podés la podés manejar ¿no? pero acá el fútbol es algo así justamente ayer Nahuel me decía que lo que pasó con la barra jugando para Atlanta y Nahuel que se fue a Suiza me decía que es completamente diferente todo afuera sí bueno la verdad que sí habíamos pasado un momento difícil ahí con el tema de la barra que justo la ligamos yo Nahuel y Guille Sánchez que nos apretaron ahí pero bueno va a quedar para otro día ¿tu mejor gol o el que más gritaste? mejor gol el que más grité grité bastante pero en el sentido no grité 3.000 goles pero bueno hice unos goles pero no el que más grité y también el que más disfruté en su momento tiene uno de la ascenso y uno de acá el ascenso fue contra Morón el último minuto el 1-0 en Atlanta y después acá y acá el último que hice bueno fue contra Mujurruna que me tocó contra en el segundo tiempo es más hice el gol faltando 3 minutos y después me tocó patear un penal y lo erré fue una locura en el estadio bueno bueno pero el gol lo hiciste si un amigo que te haya dado el fútbol un amigo bastante amigo en el fútbol si la verdad que uno es Nahuel Peralta después otro es bueno son chicos que juegan en la ascenso que hasta el día de hoy me hablo Portillo no me quiero olvidar de nadie porque me van a matar después Nahuel es suyo decime que Nahuel te dijo que uno soy yo porque si no lo saco después otro no son muy pocos Nahuel uno después bueno Portillo otro son del ascenso el colito y son 2 o 3 no son muchos de qué equipo eras hincha de chiquitito tenés algún recuerdo de Puerto Nuevo papá de la de ese vivienda abajo perfecto y de Boca bueno obviamente de Boca tenés algún recuerdo fuiste a la cancha y hablo con algunos chicos y hablo con algunos chicos que me tocó estar ahí inferiores y bueno pero después de chiquito alguna y después cuando iba a la cancha viste cuando iba a la cancha a Boca a ver los partidos últimamente no estoy pudiendo y bueno porque me tocó estar acá y bueno y con todo este pará si no hubiera sido jugador ¿qué habría sido? Trabajando de en la obra de de andamista andamios complicado complicado compa es complicado la altura mirá que mirá que iba a tirar andamio desarmaba y me iba a entrenar a la tarde en el ascenso ahí con Puerto Nuevo no es complicado era tuve tuve la posibilidad de hacerle nota a Luis Hurchesen de Deportivo Paraguayo a Julio Gauna a Julio Gauna también me decían que es muy difícil estar en la D porque tienen que tener otro trabajo porque no es amateur la D lamentablemente si la verdad que si es como vos decís que necesitaba otro ingreso y bueno a mí me tocaba trabajar en Puerto Nuevo después pasé a otra categoría que es Esportivo Barraca que en su momento estaba en la D ahora está en la C creo o en la D ahora en la vuelta y bueno ya cuando pasé a Esportivo Barraca me habían ofrecido plata y me habían conseguido algo en el por ahí cerca para vivir viste y bueno lo bueno que dije bueno acá solamente tengo que jugar el fútbol y va a ser un empujón y tengo que hacer ese esfuerzo por lo que venía pasando con mi mamá y bueno creo que después de ahí de hacer ese campeonato que creo que fui uno de los goleadores también sí creo que salí segundo primero o segundo pasé a pasé a Atlanta después de ahí de ese momento y creo que bueno fue el fue el empujón ese cuando vos decís bueno acá hay un club que me banca le voy a dar para adelante porque no todo era uno de los únicos clubes de la D que yo conocía que estaba bien económicamente viste por arriba de los demás porque bueno viste el experimento de Santa María no sé que es con el tema de jefe de a ver como te quiera bueno es tipo jefe de los de los coelos que limpian los departamentos sí ya me voy a acordar la palabra pero bueno venía plata y bueno en su momento nos bancaba nos daban buena plata en la D así que nada le dimos para adelante ganar como sea o ganar jugando bien ganar como sea ganar es lo más lindo como sea como vos decís como sea hay que ganar como sea cuando vos salís y vos jugás un picadito hay que ganar hay que ir por la coca hay que ganar como sea ¿qué significa para vos dejar un buen recuerdo por todos los equipos en donde pasaste? es muy lindo la verdad que bueno creo que dejar un dejar una pisada grande en las instituciones que uno uno pasa es bueno es más que nada por el cariño de la gente porque creo que en cada club que vas te llevas un buen recuerdo y es más dejar muchos amigos muchos compañeros y creo que a mí lo que más digamos lo que uno le importa es lo que uno dejó y lo que uno también se lleva también porque bueno yo en Atlanta sigo hablando con muchos compañeros del Atlanta del Esportivo Barraca de Guayaquil City cuando estuve en su momento acá en Ecuador también creo que siempre dejar una buena relación está bueno la foto de tu carrera futbolística creo yo que vamos a coincidir ¿cuál? la del campeonato con Esportivo Barracas claro sí esa es una de la la foto claro porque bueno fue mi primer ascenso está bueno eso porque tener un ascenso viste no es fácil por más que sea de la D la C la B no es fácil y bueno aparte como te digo hice muchos amigos hasta el día de hoy me hablo con muchos eso es bueno Diego Dorregaray estuvo a punto de jugar en ahí en Tigre no estuvo en primera después en Tigre y en Cosa no me sale está en la B Nacional bajó el año pasado creo no me sale ¿está Walter Ota? no te maté cabeza sí te cambio vamos a hacer una así para Nahuel Peralta me había dicho que también estuvo cerca de jugar en Tigre fue cuando estaba Caruso que llevó 26 jugadores ah y Nahuel justo se tuvo que se fue de vacaciones en pará ¿dónde estuvo Nahuel también? en Suiza no estuvo en el equipo de primera que ahora está en el ascenso Temperley Temperley en su momento como estuvo en primera que estuvo acá en Guayaquillo y bueno me llevó la propuesta obviamente estuve jugando en primera acá siempre que vine a Ecuador estuve jugando en primera y me llevó la propuesta y me pareció una propuesta buena solamente tenía que decir el ok y tratá de llegar a un arreglo con el club para que me deje ir y bueno no se vio pero bueno esos son los dos clubes más cerca que tuve de jugar ¿por qué te gustaría que te recordasen? ¿ah? ¿por qué te gustaría que te recordasen? que me recuerden no, no tengo a nadie la verdad que no ¿que te recuerden por buena persona? ¿buen jugador? ¡ah! ¡ah! perdón no había entendido la pregunta no sí, no obviamente obviamente creo que a pesar de lo futbolístico uno por la buena persona creo que me gustaría y creo que que bueno después lo futbolístico uno deja de jugar y lo que queda a las personas tenés que seguir tu vida y que te marque y que te apunte con el dedo no no me gustaría creo que que sí ya sé ¿Bar sí o bar no? Bar sí Bar esto ¿no? no el bar esto ¡ah! no 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 la había cansado Bar Bar no perfecto Bar no ¿estás a favor? no no está bien ¿estás a favor de la nueva reglamentación de FIFA de los cinco cambios? no con tres está bien perfecto ¿crees que tu paso por el fútbol del exterior te va a hacer madurar a la hora de llegarte una nueva propuesta del fútbol argentino? sí la verdad que sí la verdad que sí porque bueno uno 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 se tiene que hacer fuerte en todo sentido en la cabeza tiene que aprender muchas cosas valorar muchas cosas creo que cuando vuelva a jugar en cualquier fútbol argentino ojalá que sea en primera y si me toca jugar en el ascenso bienvenido sea y uno va con más con más experiencia con lo que uno ha vivido en lo que es afuera por último las últimas tres y te dejamos te dejo tranquilo ¿cómo podés describir ¿cómo podés describir tu juego? es mucha entrega tratando de dejar todo en la cancha tratando de colaborar donde me toque y bueno siempre tratando también de de marcar goles que que uno como nueve tiene y vive de eso del gol y nada tratando de siempre colaborar entregando todo en la cancha y bueno bienvenido sea el gol ¿un club al que nunca irías? River me he sentido lido y por último siendo futbolista actual profesional ¿cuál crees que es que es el peor vicio que tiene el futbolista? el peor vicio no me sale ninguno puede ser a ver te voy a dar una pista Nahuel me dijo la noche muchos colegas me han dicho la noche bueno por ese lado el mío no 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 es ese pero el vicio las redes sociales puede ser también si las redes sociales y cuando me desespero cuando cuando no puedo ir a comer un asado con los pibes ese es o pasa algo en el momento porque me gusta comer asado con los chicos todos los días creo que uno de los vicios más sanos es el asado con los chicos y chupar ferné o cerveza bueno Diego bueno Diego Dorregaray es vive normal humilde sencillo vive de barrio me gusta me gusta estar con la gente que que me rodea y que me rodeo cuando uno fue fue chico me gusta el campo me junto con la gente del campo me despejo es un son los momentos más lindos que cuando me toca ir a Argentina despejarme un pibu humilde como te dije sencillo y nada siempre familiar más que nada bueno Diego ¿cómo la pasaste? no la verdad que excelente papá fue un gustazo traté de que sea un poquito dinámico sacarte un poco de lo que es no preguntas picantes pero sí tranquilo relacionado con el fútbol no sí la verdad que bueno a pesar de de este encierro siempre estas cosas tan buenas la verdad que que creo que ya lo estás haciendo con muchos jugadores y bueno es también una forma de entretenerse de pasar el tiempo también de contar historias que capaz que la gente no sabe o el periodista no no las conoce y creo que está bueno la verdad que les felicito también por el trabajo muchas gracias y el viernes te doy un adelanto para que estés atento se viene César el Chiqui Carranza uy que animal el enano es actualmente en Argentino de Merlo Argentino de Merlo que vamos 38 años sigue jugando hasta hasta qué edad tenés pensado seguir jugando vos y yo hasta donde me dé el cuerpo yo hasta donde me dé el cuerpo una vez que el cuerpo no me dé más tiro tiro la toalla pero mientras esté de pie y pueda correr y me dé el corazón y la sangre te voy a dar hasta donde más pueda Román dijo hasta los 40 no cumplió vos yo hasta los hasta los 40 le tiro sí a los 40 tiro colmate colmate y pan hasta los 40 tiro bueno Diego un mensaje a la gente con respecto a la pandemia nada que como digo siempre que traten de colaborar de las casas que nos salgan que te tomen todas las precauciones que el mensaje que baje el gobierno las cumplan y nada que se queden con la familia que es un momento lindo para compartir muchas cosas así que bueno nada más que eso así que espero que hagan caso nada más ahí ¿cómo está vos con Play? Netflix? no Play yo muy lejos de la Play imaginate que no se aprende una Play pero no siempre jugando a dos jueguitos en el teléfono esa me mantengo con esa y me distraigo con esa jugando al pool en el teléfono porque Play me la puedo comprar sí pero no digamos soy muy muy malo para las Play así que nada imaginate que mis días libres allá en en Campana en Buenos Aires cuando estoy o es con mis amigos jugando en el campo con los animales así que me crié prácticamente con eso muchos chicos se han criado bueno con la Play encima pero yo me despejo con eso si no Netflix con la patrona claro sí Netflix a veces le metemos a veces le metemos me ha tocado estar acá en el Pato en Ecuador que estamos en la altura bueno que hace frío yo estoy así ahora pero hace frío y nada una vez que terminamos conmigo metimos la cucha porque si no me cogeron las patas así que que bueno muchas gracias Diego por tu tiempo y que sea lo mejor para lo que viene dale papá así que bueno muchas gracias por llamar y bueno la entrevista tuvo mi papá muy entretenida algún compañero por último que quieras para ver si podemos hablar con algún compañero que digas con un compañero con compañero de acá o de allá de cualquiera esto puede ser internacional y local vamos papá vamos vamos con con Tapiero con Tapiero un colombiano de acá buena onda papá bueno después arreglamos por Instagram y y hacemos dale ahí le metemos le metemos Tapiero papá bueno te mando un abrazo gracias adiós nos vemos chao 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 bee ¡qué para